¡Ay, my love! Porque el amor se baila o no se baila, no se puede controlar Se toman los lugares como no los va a tomar La sangre con la fiebre tienen todo para un sueño Porque el amor se baila o no se baila, no se puede controlar Se toman los lugares como no los va a tomar La sangre con la fiebre tienen todo para un sueño Ay, my love, amor, que te estoy liberando De hacerme mal, de darme mala fama por lo que te está pasando Me siento bien, lleno de maravillas por haberte dado tanto Y hoy miércoles te cierro la guarida donde lo pasamos, chancho Porque el amor se baila o no se baila, no se puede controlar Se toma los lugares como no los va a tomar La sangre con la fiebre vienen todos para un sueño Porque el amor se baila o no se baila, no se puede controlar Se toma los lugares como no los va a tomar La sangre con la fiebre tienen todos para un sueño Oh, oh 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 Gracias.